Los preparativos La de 9 menos 5 y preparados La de 9 de la mañana y cola ya Y los pedales más baratos que en Chile Reaction y que en toda la web, en Amazon No la conocía ¿Y las zapatillas? ¿Qué página es esa? Amazon Ah bueno, Amazon, en Amazon los video yo y me salió un plan Es que ahí te cambian las cosas Buen mensaje Buen mensaje No te digo ¿Un poquito? ¿Un poquito? Andrés que le falta poco y quiere otra vueltecita He perdido el chip ¿Ha perdido el chip? He perdido el chip, vuelvo hombre Venga, vale La fila se entrena ¿Eh? La fila se entrena Hombre, intento, intento Que poco a poco de la excusa pase Hola ¿Qué te lo pone? El trípode, el rinitapo, Julián ¿Eh? Ah el trípode Los que han bajado, como hayan dado ya toda la vuelta por donde van, no es joder. Cuidado con las piñas con una mano, eh. ¿Eh? Cuidado con las piñas, eh. ¿Eh? ¿Andrés no se cayó aquí? ¿Era bajando? ¿Con una piña? Sí. ¿No vas a conseguirlo, chaval? Ah, que no es poco, que no es poco. ¿Qué son? No queda nada, eh. No queda nada. ¿Cuándo? Sí. Ahora vamos a hacer esto. Tranquilos. Como rayos, va. ¿Ha nacido aquí esa bici? Sí. Muy bien. Muy bien. Ya me la voy a ir y me echaron la caja. Ya me la voy a ir y me echaron la caja. El día 1 de mayo. Nieve. La ojulis y la nieve. Si. Es. Ahí, ahí. Ah, ahí. Creo que, claro, están todas lo más. No, estoy en las paredes. No, estoy en las paredes. Serán las paredes así. Están en las paredes así. Estoy en la paredes así. Sí, venga, ve. ... Sí señor, lo ha conseguido, muy bien, muy bien, 1924, sí señor, conseguido. ¿Está grabando? ¿Está bien? Es que allí el sol, es que la portuguesa. Se lo vendo a Agustín. ¿Cómo te vas a salir? Cistaros un poquito que estén despañados. ¿Eh? Si os puntáis un poquito parece que estéis discutidos. No, tú no mires la cámara. Esa es la de la zona. Esa es la de la zona. Vamos a pasar por la zona. ¿Vale? ¿Cómo te falta esta? A ver que va. Está bien, ¿eh? Está bien. ¿Puedo? ¿Puedo? No, cuando se llamo. Cuando se está levantando, lo tenía. ¿Qué? El corte. ¿Ha caído? No, el plato. Está ahí. Ha caído. Muy bien Se venden las torres allí, ¿eh? Sí. Un poco con contaminación. Andrés, sí. Pero vamos. ¿Quieres darme las torres? ¿Con el dedo? No, baja. Ahí, más o menos. Ahí, más o menos. Para que se vea. En la nieve. Los niños en la nieve. La portu. Espera, que yo la nieve no quiero pisarla. No, abulto. Abulto, ya verás cómo sale. Pero, yo creo que tiene que saltar un poco más. Coño. No, esa tiene mucho ángulo. De visión. Te tiramos el copo. Dios. No falta nadie más. No. Mi direcita que se ha caído en medio. Mi direcita que se ha caído en medio. Proages. ¡Vamos! ¡Vamos, da nievo! ¡Vamos! ¡Muy bien, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A ver! El huelcej abriendo las toneladas cindillitas olo ol'olılarol caso raro ¿Esto es de Porto o qué es? Choricitos, el salchichón Las birras Bueno, todo es la repera Bueno, yo lo toto, ¿no? ¿Aquí tienes la tuya?